Yo lo ponemos acá, lo libero y se va a sostener 3 segundos. Ok. Ya lo libero. Tenemos control de descenso automático. Lo activo bloqueándolo. Ahora va a estar 50 y 50. Eje delantero o eje trasero. Y ahí están las condiciones. ¿Qué es lo que va a hacer él? Él me va a frenar el carro automáticamente. Yo no tengo que tocar el pedal para nada. Ya llego y lo suelto. Ahí va. Son 27 grados. Ahí ya. Suspiendo.